No es ninguna tontería si te digo que hoy me voy Aunque lamento este día porque hoy te digo adiós Quise decírtelo antes pero no tuve el valor Nunca quise hacerte daño, nunca fue esa mi intención No, 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 no puedo amarte ni me siento confundido Al principio estuvo bien pero ahora está aburrido Y a sus besos no provocan esos nervios y esas ganas Y hoy te advierto que hoy me marcho Por la buena o por la mala Y te juro que hoy me largo mija Y puro travieso Así nomás De verdad no puedo amarte No me insistas que regreses Ya es tu vida y voy aparte Y te juro que me duele Solo te pido perdón Y sé que no es suficiente Esta vez me marcho yo Esta vez es para siempre No, 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 no puedo amarte Ni me siento confundido Al principio estuvo bien Pero ahora está aburrido Y a sus besos no provocan Esos nervios y esas ganas Y hoy te advierto que hoy me marcho Por la buena o por la mala No, 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 no Gracias por ver el video.